Cuando te partirás Yo sola me quedaré La luna triste saldrá Yo sola me quedaré Pensando en que partirás Y no te volveré a ver Pensando en que partirás Y nunca te olvidaré Pensando en que partirás Pensando en que partirás Y nunca te olvidaré El tiempo transformará En hielo tu corazón Si un día te vuelvo a ver Vente a mi vida otra vez Recuerda siempre estará Esperando mi corazón Recuerda siempre estaré Esperándote con calor Música Pensando en que partirás Y nunca te olvidaré Al cielo le pediré Que cuide siempre de ti Mañana te irás de mí Soy yo sea mi corazón Pensando en que partirás Y no te volveré a ver Pensando en que partirás Y nunca te olvidaré Música 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 Música